Música Bueno Henry, acá estamos en el espacio cultural Federico García Lorca esto es un proyecto que se inició sobre el 2006, 2008 con la idea de transformar un inmueble que es propiedad del Correo de Antel en un espacio cultural, fundamentalmente teatral pero multicultural para diversas expresiones de la cultura en el entendido de que Positos es un barrio estratégico, un barrio neurálgico que es el barrio más habitado de Montevideo digamos en términos de concentración urbana y que hoy carece de salas de espectáculos y también de centros culturales de este tipo si hay shopping pero no hay centros culturales mucho comercio exacto, mucho comercio pero no centros culturales barriales digamos o zonales pero este tiene una aspiración más que barrio lo zonal una aspiración ciudadana pero también a nivel nacional porque pretende ser también una escuela de actores y una preparación de actores para todo el país y al mismo tiempo facilitar todo tipo de expresiones culturales o sea acá esto se puede utilizar no solo para funciones de teatro sino también para funciones de música o bien exposiciones o bien tipo de escultura, pintura y otro tipo de desarrollo cultural está pensado sobre la base de un escenario que fue el que estuvimos viendo calculado para unas 300 personas con un diseño que fue aprobado por la Intendencia Municipal porque como tú ves es un diseño muy luminoso y muy adaptado a los fines que se pretenden y esto se hizo sobre la base de la cooperación española tomando como base la importancia que Federico García Lorca tiene en el habla hispana y también particularmente para Montevideo porque no hay que olvidar que para el Montevideo de principios del siglo XX fue muy importante la llegada al Uruguay de, tal vez uno de los, por lo menos de los contemporáneos más importantes dramaturgos como fue Federico García Lorca que además fue conocido por su trágico final pero también por la calidad de sus obras y él estuvo un tiempo importante en Montevideo desarrollando una de sus obras más importantes Yerma, que la hizo acá pero además de eso y ligado a su famosa escuela gran parte de esos actores formados con sus obras a raíz de la guerra civil española en la diáspora fueron a venir al Uruguay en particular Margarita Sirú quien puede considerarse prácticamente la educadora fundacional de nuestra comedia de arte dramático y que de alguna forma educó a generaciones de futuros actores y es, digamos, la responsable del gran acervo cultural a nivel de teatro que tiene el Uruguay y desde ese punto de vista entonces la cooperación española, la embajada de España le pareció muy importante este proyecto que se inició a partir de grandes gestores culturales directores de teatro en particular voy a mencionar porque fue el primer presidente de esta asociación civil de Camarín que fue el Taco Larreta ¿Cómo? El Taco Larreta toda una institución para el país pero prácticamente la gran mayoría de los actores y directores participaron otro de los grandes desaparecidos fue Jaime Javits que también fue parte de Camarín Abondanza y bueno, y hoy voy a hablar de actores que integran la asociación civil de Camarín como Ricardo Beiro como Jorge de Nevi y otros y también grandes personalidades ligadas a la cultura aunque no son particularmente ni actores ni directores como Belén Herrera el arquitecto Mario Narana bueno quien ha sido el gestor fundamental de esto el contador Enrique Iglesias o también el señor Graciela Rompani Roberto Long en fin tenemos una serie de personalidades que han aportado y que siguen aportando y en definitiva lo que dice la ley 18.046 es que este inmueble se debe dedicar a ese espacio multicultural y que debe ser gestionado por una entidad sin fines de lucro o sea una entidad privada sin fines de lucro una asociación civil en ese momento se presenta el proyecto por parte de la asociación civil de Camarín que fue aprobado por parte del Ministerio de Educación y Cultura de los participantes y comienza la construcción de la obra que como se vio está prácticamente finalizada en un 80% acá se invirtieron 1.700.000 dólares en la parte de estructura y hay 200.000 dólares de una donación china para equipamiento las luces exacto luces sonido y también equipamiento así para los camarinos muchas veces muchas veces uno piensa en la construcción y por lo general los vecinos estudian el impacto o se quejan porque los uruguayos son muy así y no sé qué van a hacer porque visto acá en Positos un lugar como tú decías superpoblado esta estructura hay que ser muy buen arquitecto muy buen ingeniero para poder llevar a cabo en medio de tanto edificio esta estructura que es enorme sí, sí enorme y el impacto de la gente hoy lo hablábamos es altamente favorable claro y además yo creo que hay un aspecto que no hay que dejar de mencionar tanto del punto de vista urbanístico como urbanístico como de convivencia ciudadana y es que lamentablemente cuando son espacios de tal magnitud en lugar que se cotizan como pocitos nos vamos a encontrar muchas veces que son objeto de especulación ¿no? el precio del metro y eso lleva y eso lleva a que muchas veces el Estado o las asociaciones culturales no puedan invertir y entonces tenemos espacios muy desarrollados desde el punto de vista comercial pero sin ninguna actividad cultural sin ninguna actividad cultural accesible digamos porque puede haber actividades culturales pero con esto va a ser para el pueblo general para el pueblo general entonces yo creo que eso es lo importante que se haya reservado este espacio así como en otros aspectos reservamos áreas protegidas ¿verdad? para mantener el medio ambiente también mantener el ambiente cultural es muy importante en todo eso y yo creo que por eso este es un proyecto que hay que terminarlo y lo que nos hemos propuesto desde la asociación de amigos de Camarín y particularmente quien es el principal gestor que es el contador de la iglesia Belén Herrera que es la actual presidenta del Camarín poder terminarlo este año y eso es lo que vamos a intentar recurriendo por supuesto a las donaciones es importante ¿hay actividades previstas? sí es decir nosotros tenemos previsto un plan de actividades que va a iniciarse con un evento estamos viendo a ver en qué fecha porque como ves hay que lograr por lo menos un mínimo de limpieza y de elementos básicos para poder traer gente pero logrado ese aspecto este hacer un evento y con las donaciones que se reciban poder habilitar por lo menos parte para allá como es en el hall por ejemplo poder hacer exposiciones tener de repente una cantina funcionando este y poder habilitar también la sala sino todavía para espectáculos por lo menos para realizar algún tipo de eventos culturales bueno para eso necesitamos obviamente terminar con las cosas que son esenciales la parte eléctrica la parte de ascensores y la parte va bueno y la parte de ascensores y la parte Gracias.